amigos salió la primera filtración de la actualización de anime fighter crack dale like a este vídeo porque se viene lo chido crack buenos amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cracks amigos por fin tenemos la primera filtración amigos la próxima actualización número 16 de anime fighters amigos igual que la anterior actualización y la anterior que se acuerdan amigos que dairev el creador de anime fighters compartió unos emojis para poder ver de cuál es el anime de qué va a ser la actualización de la que viene exactamente amigos hoy acaba de compartir lo que son los emojis y vamos amigos a ver cuál es el anime si obviamente míos yo no lo conozco digamos el anime no me lo vi pero me dio un resumen que parece que está bastante bueno el anime así para la vida en contexto vamos a mostrar lo que es el tweet los emojis y vamos a analizarlo si vamos a ver al tweet de la idea bajamos y vemos que acá puso hace cinco horas lo que es una lápida un reci como si ese es el logo amigos de reciclar amigos luego de reciclaje pero que en realidad amigos es como que como que vuelve a la vida y un nene si digamos como que una persona muere y vuelve digamos reencarna en un nene si ahora el anime se llama musoku tensei amigos musoku tensei amigos es el anime y ahora de qué se trata ese anime escuchen yo me vi amigos un pequeño resumen en youtube y he visto amigos que digamos el protagonista del anime digamos el protagonista del anime como que lo atropella un camión muere y reencarna por eso amigos reencarna en un bebé sí y después bueno después ese bebé va creciendo y lo demás pero digamos por eso es que el emoji está la lápida de muerte lo que es el reciclaje que es como que vuelve a reencarnar en un digamos en un bebé pero escuchamos la sinopsis dice un atacó de 34 años de edad es expulsado de su casa por una por su familia por un ser net poco atractivo y sin dinero descubre que llegó a un callejón sin salida es ahí cuando se lamenta de no hacerse esforzado mucho más arrepintiéndose de todos sus errores de los que siempre estuvo escapando si piensa que su vida hubiera sido un poco mejor haber tornado mejores decisiones en el pasado justo cuando estaba a punto de renderse vio un camión los amigos justamente lo que yo le dije que circulaba a gran velocidad hacia tres estudiantes de secundaria en su camino reuniendo toda la fuerza que tenía trató de salvarlos pero terminó siendo atropellado por el camión y perdiendo la vida entonces amigos eso es lo que yo le acabo de decir digamos que lo que es el protagonista del anime lo atropella un camión y se muere al abrir sus ojos digamos yo me lo resumen aparecía como que en la sala digamos del hospital muere después a abrir sus ojos descubrió que habían reencarnado en un mundo de espadas y magia llamado ahora rudos great digamos el digamos él se llama rudos digamos el la parte amos el bebé se llama rodos si nacido en un mundo nuevo con una nueva una nueva vida rudos decide que esta vez es realmente vivir en mi vida al máximo sin ningún arrepentimiento así comienza el viaje de un hombre anhelando reiniciar su vida amigos ese es el anime creo que son 11 capítulos vamos a veremos después me lo voy a ver para poder explicarle mucho mejor y después vamos a subir vídeos de cuál podría ser los siguientes personajes cuál podría ser el secreto el mítico el legendario y todo lo que hacemos en todos los vídeos antes de la actualización son los personajes rudos que es justamente acá que ya está más grande porque en realidad es un bebé paul tenemos a zenith y kirika ruigel roxy rudos great quiere ser la mamá eric amán fin perugius lilia bueno no tenemos un montón de ustedes algo en los comentarios algunos se violan y me está bueno cuál piensan vaya manera poniendo en los comentarios la lista cuál dice que va a ser común el legendario mítico y lo demás ojo mío que parece que está muy bueno lo que va a ser este anime ahora amigos cuando va a venir la actualización todavía menos la fecha no la sabemos seguramente vendrá este sábado porque siempre es un sábado sí un sábado no digamos cada 15 días es la actualización ojalá que venga este sábado si no las tenemos avisando no se preocupen pero calculamos que va a ser este sábado a qué hora a la hora de siempre menos creo que a la una de la tarde argentina una dos de la tarde argentina como siempre todavía no tenemos fecha cuando la tengamos obviamente lo vamos a ir avisando si una cosa muy importante amigos está por ser un código que es el código por los 500 millones de vistas que bueno amigos fue creo que faltan como 55 mil 5 mil vistas más y creo que ya va a estar sacando lo que es el código y amigos importante mi amigos tengo siete toques que los voy a ir gastando para poder subir de nivel mis personajes amigos que están full picado ahora Dios está por empezar el trial si habíamos a ver cuánto falta para el trial y vamos a ver también a ver qué raíz sale porque hace mucho menos que no sale la raíz la última amigos la de alchemistar para cinco minutos obviamente pero a ver tengo 364 me voy a comprar amigos para un par de jambos porque ahora explico 7 ahí va 7 y daño no bien porque yo había lo que hago es me activo lo que son el bojan para hacerlo de los toques para que me da mucho más estrellas y el look de lo que no sonó y lo guardo o me podrán pero su versión no ok si me lo guardo el otro para poder seguir comprando más tokens que esto me sirve una banda amigos yo tengo siete y tenemos ocho bien y me faltaría no hace falta amigos excelente cracks podría no no hace falta bien no hace falta bien amigos estamos bien cuando tenemos seis experiencias nos faltan más experiencias tiene experiencia más a ver tres de experiencia más 123 ahí estamos así tenemos nueve look porque cuando tenga las estrellas voy a comer los nueve de experiencia nueve look y y así amigos a ver si podemos conseguir lo que es un divino dios no me salen los divinos no me sale el divino no tengo divino no tengo nada cracks f en el chat pero bueno ya me va a salir amigos este 210 cuando hace cuatro trillones no lo cura dios listo aunque sea un secreto ya enemigos por lo menos bien amigos empieza el tira cracks y bueno también amigos la raíz de lo que es mi boca de mí amigos bien igual no me sirve porque pensé que había nunca sale lo que es la raíz de alchimista no importa no importa bien por los 50 amigos excelente lo importante de esto aparte de hacer monedas es llegar a lo que es conseguir muchos fragmentos amigos hagan trial yo me acordé tarde menos el trial hagan trial porque van a conseguir muchos fragmentos y así se pueden comprar 100 de voz de yen y todas esas cosas que es bastante buenísimo para subir de experiencia y demás amigos ya tengo 6 hemos conseguido 6 amigos es un montón es un montón porque ya el lo que es el voz de yen ya te pide 15 nada más 15 de fragmentos es una locura amigos digamos ustedes hagan hasta donde puedan no hace falta llegar hasta hasta lo máximo vamos a concreerir para que ustedes existen digamos yo por ponerle yo consigo por tirar consigo como 100 fragmentos d de esto se entiende de estos de estos consigo siempre l por trial pasa también debe estar mucho tiempo pero bueno entregan mucho tenemos fargan mucho vas a conseguir muchas más cosas bueno me voy a ir con una victoria a dios vamos a irnos con la victoria en qué sentido vamos vamos a ir a la parte de acá si de miguelo academy vamos amigos a la pasiva voy a tirar solamente una vez por papá y me va a salir una buena pasiva vamos a buscar una pasiva solamente un tiro y me va a salir a la una a las tres hay simicia táctica el 3 me volví a loco ahí sí me salía táctica el 3 me voy a lo conmigo no puedo vos intentas y querés lo que pasa con este que vos en realidad vio lo que pasa es que vos te lo crees hasta todo no pues eso es lo que pasa con estos amigos vamos todavía te lo dije cracks te lo dije que lo dije amigos hemos conseguido un papá gigante hemos conseguido un papá gigante amigos vamos todavía amigos sí que como que no amigo somos unos cracks yo te lo dije yo tienes y casi me sale dos casi me sale dos amigos increíble un papá gigante amigos locura esto lo que va a pegar amigos lo que va a pegar esto es una locura amigos papá gigante y obviamente vamos a una cosa amigos obviamente cracks le vamos a recomer este haber un equipo a ver amigos a que él se sube 182 con se doy a la una a la mamá vamos a ver cuánto hacía 240 billones 240 billones 240 de billones también a ver si sé amigos a ver si se viene 240 billones vamos a ver si hago bien a la una si lo hago bien si se en el chat ok a la una a las dos y a las tres bien amigos un nivel amigos un nivel menos cracks tiene un nivel menos y pega lo mismo que el estro en tres digamos declaren amigos lo hicieron lo hicimos bien amigos tenemos a papá gigante excelente papá gigante buen ardo y lo podemos subir el full picado ahora hasta nivel bastante bien me sirve una banda amigos me encanta papá gigante y me encanta amigos que locura locura esto amigos locura bien buen laburo es más vamos a darle de comer todos estos porque ya no me interesan no quiero craftear más porque como no me toca ninguno con la buena pasiva los voy a desbloquear todos y los voy a dar de comer si digamos ya en la próxima televisión consigo más de estos de los nuevos de la nueva nuevos míticos shiny y ya esto ya no me sirve más a no ser que me toca uno con una buena pasiva pero consigo todos a dios todo el tiempo consigo un montón de estos horas ya conocí un montón así que a ver le voy a dar de comer los secretos no a ver fuese tic tac no dije nada no dije nada si no me da mucha experiencia no lo doy si nada pensé que me dar mucha experiencia que va a subir un nivel no si no me subo ningún nivel nada me los quedo a nianga a casa verdad bueno amigos espero te haya gustado este vídeo gratis house buenos expertos todo este vídeo que te haya gustado la información de la próxima televisión después vamos a subir vídeo de a ver cuándo es que viene si bien este es fin de semana en la televisión o la semana que viene así que los queremos mucho amigos y nos vemos guapos